¿Qué significa tener un catálogo de la flora? Significa también una guía en cuanto a la planificación de la urbanización urbana, en cuanto a dónde debemos colocar las especies, cómo debemos guiarnos, hacer un paisajismo urbano, también por especies, por kilómetros, es realmente un catálogo de la flora, pero realmente actualizado. Teníamos uno hace muchísimos años, pero este supera la expectativa, este está hermosísimo, este tiene la ficha técnica y las condiciones para que Santa Cruz de la Sierra sea una ciudad bosque. Yo planto un bosque, es el programa municipal que nace en 2005, que continúa a través de tantos años y que nos llena de mucho entusiasmo tener hoy un catálogo que sea la guía de arborización urbana aplicando nuestra ley, una ley sancionada y promulgada, después de 14 años, sigamos adelante en convertir a Santa Cruz en una ciudad bosque, pero en este programa Yo planto un bosque, súmese a nosotros y sigamos. Hermosísimo catálogo que nos guía para seguir haciendo de Santa Cruz una ciudad hermosa. Este catálogo es el resultado de un trabajo conjunto, donde cada ficha técnica está desarrollando en forma muy didáctica y muy simple, para que todo el vecino pueda plantar, conservar y sobre todo respetar y valorizar su flora que tiene Santa Cruz de la Sierra. Nos sentimos muy contentos sobre este tema porque creemos que es un aporte para la educación, creemos que es un aporte para todos los niños, para toda la juventud. Lo tendremos en todas las bibliotecas municipales, en todos los centros municipales, universidades, para que cualquier vecino pueda conocer, informarse y poder aplicarlo en su vivienda, en su casa, en su campo.